Ayer se inauguraba en la Cafetería del Centro Cultural Pablo Ruiz Picasso una exposición de obras de alumnos y alumnas del Taller de Pintura de la Universidad Popular de Torremolinos impartido por la monitora Carmen Velasco. El concejal de Educación José Piña acudió a esta inauguración donde pudo comprobar la evolución de estos alumnos que en esta ocasión han preparado una muestra que tiene a los pueblos de la provincia de Málaga como protagonistas. Pues nada, son 41 trabajos, 41 lienzos, la mayoría de óleo y dos en pastel, diferentes técnicas. La monitora se mostraba muy satisfecha con el resultado de estas obras que les han llevado a los alumnos unos tres meses de trabajo en donde han podido demostrar los avances en el dominio de las diferentes técnicas. Muy satisfecha, han quedado muy bonitos, la verdad que la gente está muy contenta y bueno, muy bien, muy bien. La muestra se puede visitar hasta el 21 de febrero, en horario de lunes a viernes de 8 y media de la mañana a 9 y media de la noche y los sábados de 9 de la mañana a 2 de la tarde. ¡Suscríbete al canal!